¡Nueva jornada! Jornada número 13 y solo quedan dos para que se acabe esta primera parte de la liga. Ya sabéis que viene mundial dentro de dos o tres semanas y en este caso pues la liga que se acaba este fin de semana y jornada entre semana la semana que viene. Así que empezamos con el partido del viernes, nueve de la noche, Girona-Atletic Club de Bilbao. Un partido que bueno, un equipo viene del cumpleaños de Michel, por destacarlo, un empate en el Santiago Bernal que es casi igual de importante que el cumpleaños de su entrenador y una muy buena imagen, como digo, sobre todo la primera parte en el que el equipo fue superior al Real Madrid y tuvo muchas ocasiones para ponerse por delante, pero al final, como digo, aguantó y como bien dice su entrenador, hay que acompañar esa imagen, esa última imagen que ha demostrado el conjunto de Michel a lo largo de los partidos que quedan en este en concreto dos jornadas. Simplemente el Atletic Club de Bilbao que ha roto, perdón, a ver si sé hablar, su mala racha de derrotas y es que sí que es verdad que se encontró a un Villarreal al que prácticamente casi le perdonan la vida porque ese 1-0 podría haber sido 2-3-4, incluso un 5-0. Tuvo muchas ocasiones en conjunto de Valverde que como digo, lo más importante es que ha roto su racha negativa que tenía el Liga después de perder con Barcelona, Atlético de Madrid y empezar con Getafe. Bueno, pues ya la ha roto con el Villarreal. Hablando de los dos equipos, va a ser un partido, por supuesto, muy igualado al Atletic Club que sí que es verdad que le ha costado en diversas jornadas fuera de casa afrontar los partidos y ganar puntos. Ya hemos hablado de ese partido de Getafe y Barcelona, que son sus últimas dos visitas. Vamos a ver cómo resuelve esta visita al Girona, que el Girona es el equipo, mejor dicho, uno de los equipos acompañado del Elche, que en este caso ha recibido goles en todos sus partidos de Liga. En los 12 que lleva ha recibido mínimo un gol. El Atletic Club ya sabemos que con la pegada que tiene, si le dejas espacio, si le dejas correr, en este caso el Girona va a estar muerto. Va a tener que tapar muy bien esas salidas en velocidad del conjunto de Valverde. Hablando del duelo histórico, pues bueno, ya sabemos que el Girona no tiene una historia muy abundante en primera división si la tiene el Atletic Club. Fijaos, de cuatro partidos que han disputado, dos en Montiliv, una victoria para cada uno y dos victorias en este caso que ha logrado el Atletic Club en San Mames. El último partido que se vieron las caras en Montiliv y de hecho uno o dos ganó el Atletic Club. Yo creo que va a ser un dos, así que voy a dar victoria para el conjunto de Valverde. Vamos con ya la jornada de sábado, que empieza a las dos del mediodía, con este Getafe-Cádiz. Un partido que va a ser, vamos, de vida o muerte, sinceramente, a pesar de ser, perdón, jornada 13, porque son dos rivales que van a estar luchando por el descenso, que van a estar luchando por la salvación, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. Y además el Getafe, que realmente los puntos los va a ir sumando en casa. Es un equipo bastante más valiente en su propio estadio que fuera de él. Y enfrentándose a un Cádiz, yo creo que vamos a ver un Getafe un poco más propositivo. Un Getafe, en este caso, que intente más el juego, que intente más creaciones de peligro, que intente más acciones, en este caso, con balón. Veremos a ver luego lo que trata el equipo de Kike Sánchez Flores, que de momento está defendiendo, perdón, muy bien. La verdad que me está costando hablar mucho, no entiendo por qué, pero Cádiz. Vamos al equipo de Sergio González, que viene de una victoria, vamos, diría fascinante. Magnífica, maravillosa para la plantilla y para el técnico, en este caso, contra el Atlético de Madrid. Sí que es verdad que estamos viendo la mejor imagen del Cádiz en casa, en su feudo, que está aguantando muy bien la portería y, sobre todo, teniendo goles, que es muy importante. Ya tiene ocho goles en esta temporada, después de pasarse las siete primeras, si no recuerdo mal, sin anotar, hasta que llegó al José Zorrilla y metió ese gol negredo que le dio la victoria. Pues con esta victoria también del Atlético de Madrid ya ha conseguido su segunda victoria y están en una buena dinámica, sinceramente, porque el Cádiz de Sergio González tiene las cosas muy claras. Hay que ir sumando poquito a poquito con esa victoria en el último minuto. La verdad que yo creo que van a tener mucha, pero que mucha moral. Hablando, en este caso, de la tabla que es mi Cádiz, lo estáis viendo, el Cádiz que sigue en descenso 10 puntitos, pero ya está empatado, por ejemplo, con el Girona, que es el que ocupa esa salida, esa salvación en el puesto 17. El Getafe con tres puntitos más, 13 puntos después de su victoria contra el Elche en el puesto 14. ¿El duelo histórico de estos dos equipos? Pues también es bastante anecdótico, porque son dos equipos que han pasado un periplo en segunda. De hecho, tienen el doble de enfrentamientos en segunda que en primera división. En primera división, en el Coliseum Alfonso Pérez, tres partidos, dos victorias para el Getafe, una derrota. El último encuentro, en este caso, en el estadio del Coliseum Alfonso Pérez, 4-0. Pero ganó el Getafe, yo creo que va a ser un partido muy igualado y como para mí el Getafe le falta ambición y el Cádiz en este caso, yo creo que fuera de casa se va a acoplar a un empate, si lugar a dudas a un partido que sea muy parejo y que no haya mucho peligro en las dos áreas, yo creo que va a ser una X, X entre Getafe y Cádiz. Vamos al siguiente partido, 4-4, Real Valladolid, el Che Club de fútbol, el Real Valladolid que viene de una derrota. Ahora, yo diría un tanto dura porque sí que es verdad que la imagen de los de Pacheta estaba siendo muy buena, estaban consiguiendo victorias, estaban demostrándose un equipo muy compacto, un bloque muy unido, un buen centro del campo, estaba funcionando Sergio León en la punta de ataque que ha hecho 5 goles en este mes de octubre y sí que es verdad que esa derrota contra los Asuna, sobre todo la primera parte, una imagen muy pobre, muy poco reconocible en este caso del conjunto de Pacheta. Lo mejor es que vuelven a su feudo, vuelven a su estadio. Hablando del Elche, bueno, crisis total, el partido que pierden contra el Getafe, falla un penalti Lucas Boyer en el minuto 82, se queda con uno menos el Getafe a partir del minuto 75-76, es cuando pulsan a Mavis, si no estoy en lo erróneo, y como digo, sigue sin sumar ninguna victoria. Es que el Elche no ha ganado ni un solo partido en esta temporada 22-23, ya con el nuevo entrenador tampoco se ven brotes verdes ni muchísimo menos. Sí que es verdad que encaja menos, pero derrotas continúan habiendo. Así que va a tener un partido muy complicado en el estadio del Real Valladolid, que por ejemplo, el Cádiz llegó a este estadio y no había ganado en la temporada y así lo hizo. Vemos las estadísticas en la tabla que es obligatoria. El Real Valladolid está bien colocado, puesto 11-14 puntos, está muy prieto del 11 para abajo. Y el Elche que va último con 4 puntos, está a 6 de la salvación. Son dos victorias ya lo que separa el equipo de Almirón. Hay que decir que también este es un encuentro que no se han visto mucho en las caras en Primera División. Se la han visto más en Segunda con 22 encuentros. En Primera, 16 encuentros, 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas del Real Valladolid en su feudo. El último encuentro en Primera División lo tuvieron la temporada 20-21, en este caso en el que hubo empate 2-2, los últimos 4 enfrentamientos que ha habido entre estos dos equipos. Empates todos. Yo creo que no va a ser empate, creo que se va a romper esta racha de empates que llevan en los últimos 4 partidos. Así que le voy a dar victoria al Real Valladolid. Voy a dar un 1. Vamos al siguiente partido. 6 y media. Celta de Vigosas. Un partidazo absolutamente tremendo. Ya sabéis, con la destitución del Chacho Cudete. Esa irregularidad que llevaba el Celta no solo esta temporada, sino la temporada pasada. Pues al final se le ha venido encima al Chacho Cudete. Y sin lugar a dudas, yo creo que un cambio le viene bien al Celta. Veremos a ver si es el cambio correcto. Que eso es otra cosa. Viene de una derrota muy dura en Almería, pero sí que es verdad. Con una consecuencia directa. Esa expulsión de Gabribeiga que condiciona absolutamente todo el partido. Desde el minuto 30 vas ganando 0-1 fuera de casa y te expulsan a una persona. En este caso, bueno, no expulsaron a una planta. Expulsaron a un jugador, en este caso digo una persona como si... Bueno, expulsaron a Gabribeiga y al final te quedas sin un jugador importante en el centro del campo. Te quedas sin un jugador que tenía llegada. Y sobre todo que tienes uno menos durante 60 minutos. Es que es algo muy grave y en Almería la verdad que en casa está funcionando muy bien. El Osasuna, que volvió a mostrar la mejor imagen en su feudo. Sobre todo en la primera parte. En la segunda parte le costó un poquito más, aunque dominó el partido a la perfección. Y dominó esa victoria 2-0 contra el Real Valladolid en el Sadar. Y como digo, yo creo que volvió a su mejor imagen. Me gustó mucho el Chimiávila. Me gustó sobre todo mucho Moigómez y Aymar Oroz, que estuvieron muy activos en el partido. Yo creo que esos son los brotes verdes y sobre todo romper las dinámicas negativas que iba trayendo el Osasuna. Que ya estamos viendo que en sus últimos tres partidos son dos victorias y un empate. El Osasuna es que está colocado séptimo en la tabla clasificatoria. Está solo a un punto el Athletic Club que está ocupando esos puestos de Europa League. El Celta, sin embargo, puesto 16-11 puntitos. Hay que decir, siempre se dice, entrenador nuevo, victoria segura. Y miramos el historial y además es que el Celta de Vigo solo ha perdido una sola vez en 23 partidos en el Aban Caballeados contra los Osasuna. Es algo bastante novedoso, sinceramente. Muy pero que muy novedoso ver a un conjunto de los Osasuna que no es capaz de ganarle al Celta en feudo rival. Hay que decir, como digo, 23 partidos, 16 victorias para el conjunto de Vigo, 6 empates y una derrota. La última, en este caso de los Osasuna, la última victoria, temporada 2006-2007 por 0-2. Yo creo que entre la historia y entre el entrenador nuevo, tengo que decir 1-1. Estoy prácticamente obligado. Pido perdón a la gente de los Osasuna, que estoy enamorado de ellos, la verdad. Ojalá y pueda trabajar allí algún día, algún día en mi vida. Y, por supuesto, en temas de fútbol. Pero le voy a dar victoria al Celta. Vamos con el siguiente partido, Barcelona-Almería. El Barcelona, simplemente tengo que dar un dato, no ha recibido ni un solo gol en su feudo. Como me gusta decir feudo. Ni un solo gol en su casa, en su estadio. No ha recibido ningún gol en Liga en su propio campo. Es una absoluta locura. El Barça, que solo tiene cuatro goles recibidos, tres se los metió al Real Madrid. Es que es algo absolutamente de locos. Y que viene de una victoria en el último minuto, vamos, que le dio la vida, sinceramente, al conjunto de Xavi Hernández. Con Robert Lewandowski, que es pichichi, trece goles. Bueno, todo. ¿Qué os voy a contar? El Almería. El Almería es un equipo que se está adaptando a lo que le ha pedido Rubi. Que los cambios le han venido muy bien. Que hay jugadores que están cogiendo una importancia absolutamente extrema. Como el Vidal, Turé y Melero. Sobre todo este último, para mí Melero está siendo fundamental en el esquema de Rubi. Y que sí que es verdad que los resultados le están saliendo muy bien en casa. Que es un equipo muy agresivo. Que es un equipo que ataca mucho. Es un equipo, sobre todo, que las primeras partes le van muy, pero que muy bien. Eso es la realidad. Pero te vas al estadio más complicado de la Liga. Te vas a un estadio que ha sacado un punto el Rayo Vallecano en la primera jornada y con un 0-0. Partido complicado para el Almería, sin lugar a dudas. Viendo en este caso la tabla clasificatoria, pues Almería que va en ese puesto 13. Fijaos que estáis viendo victoria en casa, partido perdido, victoria en casa, partido perdido, victoria en casa. Ahora se va otra vez fuera a luchar con un rival como es el Barcelona. Que está colocado en la segunda posición, 31 puntos, solo un punto de liberato. Y ya le saca, en este caso, 8 puntos al tercero. Es una liga de dos y más este año. Sin lugar a dudas, el Barça, que se ha enfrentado poquitas veces también al Almería. Ya nos queda claro ese momento de chico, en este caso, que le hace un marcaje brutal a Lionel Andrés Messi. Que si no me equivoco, no sé si es en el estadio del Almería y que quedaron en empate. O fue un partido que creo que es 2009-2010. Estoy viendo en el historial que fue un 1-0 en el estadio del Camp Nou. Y como digo, Messi fue totalmente anulado, pero no le sirvió en el marcador. Fijaos, 6 partidos en el Spotify Camp Nou. 6 victorias para el Barcelona. Voy a decir un 1. Vamos a los partidos del domingo. Y empezamos con este Atlético de Madrid español. Un Atlético de Madrid que viene de algo muy duro. Derrota de empate, perdón, mejor dicho, contra el Bayern-Reverkusen en Champions League. Les dejaba fuera automáticamente de esos octavos de final de Champions. Les quedaba un partido para clasificarse a Europa. Van a Nuevo Mirandilla y pierden 3-2 contra el Cádiz en el último minuto. Van a Odragao en Champions y se quedan fuera completamente de Europa, perdiendo 2-1. Un matazo tremendo el que ha recibido el conjunto del Cholo Simeone. Que no puede fallar. Que se está viendo una defensa muy frágil. Que se está viendo una defensa con poco acierto, vamos a decir. Poca intensidad. Bueno, muchas cosas a las que agarrarse. Y luego el español. Un español que claramente yo creo que va a hacer un partido similar al que hizo en San Mamés. Aguantar su momento, intentar tener la portería a cero la mayoría de los minutos del partido. Y luego buscar una ocasión, sobre todo con Martin Breguet y con José Lu. José Lu que es el delantero español con más goles ahora mismo en la liga. Y que está siendo absolutamente tremendo. La verdad que es una absoluta locura el 9 del español. Que te quitas a RDT y te sale así José Lu. La verdad que merece la pena. Va a tener el partido muy complicado el español. No cabe duda. Un español que viene de un empate contra el Mallorca 1-1. Y un Atlético de Madrid que como digo viene de perder en el nuevo Mirandilla. Siendo el Atlético de Madrid uno de los mejores equipos fuera de casa. Pero se vio por derrota. 80 enfrentamientos. Un duelo totalmente histórico este Atlético de Madrid español. 80 enfrentamientos. 55 victorias para el conjunto del Cholo Simeone. 17 empates y 8 derrotas. Lleva 4 victorias seguidas del Atlético de Madrid en este enfrentamiento. Yo creo que va a ser la quinta porque voy a dar un 1. Victoria para el Atlético de Madrid. Vamos con este Real Sociedad Valencia. Un conjunto de la Real que ha asegurado en este jueves en Europa League su primer puesto. Así que ha asegurado al 100% los octavos de final de dicha competición europea. Un equipo que tiene muchas bajas. Un equipo que juega muy bien. Aquí fijaos en este caso Sofascor que nos pone un Robert Moreno ya de inicio. Veremos a ver cómo quiere salir Immanuel Aguacil. Que ha salido con Pablo Marín en el centro del campo. Un jugador muy joven y que el año pasado estaba en la Real Sociedad C. En la B estaba. Y está jugando partidos en primera división. Ya sabéis, lesión de Silva, lesión de Cubo que no van a llegar. Por supuesto, Jarzabal, Sadiq. Bueno, lo que le pasa habitualmente a la Real Sociedad. Que va a tener que hacer un esquema. Vamos a ver si da rotación. Porque repitió el mismo esquema y la misma plantilla contra el Betis. Que salió perdiendo. Viene de varias derrotas consecutivas la Real Sociedad. Incluyendo, por supuesto, la de Europa League. Que perdió finalmente 0-1 con el United. A pesar de asegurar el primer puesto. Y va a tener un partido complicado con un Valencia. Un Valencia muy activo. Un Valencia muy vertical. Un Valencia muy veloz. Que muy posiblemente, a pesar de que nos ponga Justin Kluiba en la parte derecha. Como muy... Kluiba, la verdad. Yo le digo Kluivert. No me engañar. Era para tirarme el moco un poquito. Pero vuelve Castillejo seguramente. Y Castillejo sea el titular en ese tridente. Edinson Cavani, Samuel Lino. Castillejo. Vamos a ver también. Cavani se arriesga. Porque se tuvo que marchar en el partido contra el FC Barcelona. La tabla que es obligatoria. Quinto la Real Sociedad con 22 puntos. Va décimo el Valencia con 15. Está a 3 del rayo. Que está a noveno. Así que el Valencia necesita la victoria sin lugar a dudas. Un duelo también totalmente histórico. 71 encuentros. 33 victorias de la Real Sociedad en casa. 22 empates. Y 16 derrotas. Hay que decir que los últimos tres partidos han sido empate. Y además los dos últimos, los de la temporada pasada, fueron un 0-0. Yo creo que va a ser otro empate. Así que voy a dar una X entre Real Sociedad y Valencia. Vamos con el partido de las 6 y media. Villarreal-Mallorca. Un Villarreal que bueno. Que comentar. Con la llegada de Kike Setién. Pues no han venido las buenas noticias. Partido empatado contra la Apuel Virchiva en Conference League. Partido perdido contra el Athletic Club en Sama mes 1-0. Y dura derrota contra el Let's Podnam. Fuera de casa el equipo polaco en Conference League. Que le metió 3-0. Un conjunto de Kike Setién. Que parece ser que vuelvo a repetir. Nota doblemente con dicho entrenador. La baja de Gerard Moreno. Sí que es verdad que es complicado. Cambiar de banquillo. Justo cuando faltan cuatro jornadas para que se acabe la Liga. En este caso este parón que vamos a tener momentáneo para el Mundial. Sí que es verdad que yo creo que el Villarreal le va a dejar trabajar. En este parón de Mundial con sus jugadores. Que muchos no van a ir a la selección. Y muchos van a tener que hacer un trabajo bastante fuerte. Para entender esa filosofía de Kike Setién. Que es bastante diferente a la de una Yemeni. Pero bueno yo creo que va a ser tiempo. Va a necesitar mucho tiempo en este caso Kike Setién. Para acoplar esta plantilla. Y el parón yo creo que le va a venir absolutamente genial. Yo creo que vamos a ver una imagen totalmente diferente del Villarreal. Pre parón al post parón. Hablando del Mallorca. Pues bueno en Mallorca hablamos del empate que tuvo contra el Español. Que es el típico partido que se le está escapando al equipo de Javier Aguirre. Que tiene las ideas muy claras. No nos cansamos de decirlo. Con Kangili Muriki como los más destacados. Estamos viendo cada vez más que eso es muy interesante. La participación del centro del campo de calidad del Mallorca. Galarreta en este caso. Antonio Sánchez. Dani Rodríguez. Como digo esa gente de calidad está funcionando muy bien. Y la defensa la verdad que es muy pero que muy fiable. Ahora mismo la tabla clasificatoria va octavo el Villarreal. 18 puntos. Y el Mallorca que va 12 con 13 puntitos. Vamos a ver el historial entre estos dos equipos. Porque son 15 partidos. 9 victorias. 4 empates. Y 2 derrotas. El conjunto en este caso del Villarreal. Que le ganó el año pasado. 3 a 0 al Mallorca en su estadio. Yo creo que va a ser un partido muy igualado. Pero le voy a dar victoria al Mallorca. Le voy a dar un 2. Igual que lo consiguió aquí en Valencia. Aquí en Mestalla. Perdón. Contra el Valencia la victoria. Pues le voy a dar también victoria allí en Villarreal. En este caso en el Ciudad de Valencia. Que va a jugar efectivamente el Villarreal. Bueno. Partido. Partido brutal. 9 de la noche. Todos convocados en twitch.tv. Barra jabatete. Vamos a narrar dicho partido. El derbi. El derbi. Sevillano-Real Betis-Balompié-Sevilla. Y qué caminos tan diferentes llevan los dos equipos. Fijaos que el Real Betis ha asegurado su puesto desde hace dos jornadas en la Europa League. Su puesto, me refiero, ya asegurado en octavos de final. El Sevilla que ha hecho una Champions terrible. Y porque estaba el Copenhague en su grupo. Al final ha quedado clasificado para la Europa League. Pero se va a tener que enfrentar en dieciséisavos. Sabremos el final. Sabremos, perdón. El rival el lunes. Día 7. Que será el sorteo tanto de la Champions. Como de la Europa League. Como de la Conference League. Como digo el Betis. Que llega a una dinámica totalmente diferente. A pesar de tener lesionados e importantes. Es duda. Guido Rodríguez. Seguramente juegue William Carvalho. Y veremos a ver qué acompañante. Yo creo que será Andrés Guardado. Si no llega Guido. Una defensa también. Veremos a ver Edgar Germán Pechela. Porque Luis Felipe tampoco está. Pero sobre todo. Los jugadores importantes para mi canal. Es Navi Fekir. Que sí que están. Y Borja Iglesias también. Tiene unas ganas. El Real Betis Balompié. De mojarle la oreja al Sevilla. Tremendo. Pero a pesar del nivel del Sevilla. A pesar, por ejemplo, del nivel mostrado. Y sobre todo a mí. La máxima preocupación que tengo. Es que Sampaoli no encuentra la identidad. Y la tecla que hay que tocar. Para que este equipo se plante. Y diga. Vale. Yo voy a jugar 4-3-3. Y estos van a ser mis jugadores importantes. Está moviendo todo el avispero. El argentino está intentando encontrar la fórmula. Esto es un derbi. Igual que vayas bien. Igual que vayas mal. Esto es un absoluto derbi. Clasificación de la liga. Fijaos la diferencia. El Sevilla está en descenso. El Sevilla está en descenso. Va a ir al campo del Real Betis Balompié. Uno de los campos más bonitos de la temporada. Que más llenos están. Que hacen unas previas absolutamente brutales. El Sevilla va a tener que ir en descenso. Y el Betis que va en puestos Champions. 23. Es que está algo. Una absoluta locura. Yo creo que es la mejor temporada. Respecto a posición. A la que se va a enfrentar el Real Betis Balompié. De los últimos años. El duelo histórico. Fijaos. En primera división se han visto 51 ocasiones. Y fijaos esto. Porque son 18 victorias del Betis en su estadio. 17 empates. 16 derrotas. Es una absoluta locura. El año pasado el Sevilla se llevó la victoria en los dos derbys. 0-2. En este caso en el campo del Betis. 2-1. En el campo. En su propio campo. En el Ramón Sánchez. Fijuan. El Betis que no gana un derbi en Liga. Que no gana un derbi en Liga. Desde la temporada 18-19. 1-0. En la jornada 3 de dicha temporada. Así que es verdad que ganó en la Copa del Rey. Recordad en la Copa del Rey. Hubo un altercado a la noche. Y se tuvo que disputar lo que quedaba de partido a la mañana. Ese gol de Fekir. A la noche que metió un gol de córner directo. Tremendo el francés. Que es absolutamente brutal. Bueno. Yo le voy a dar victoria al Real Betis Balompié. 1-1 para el conjunto de Manuel Pellegrini. Y acabamos con el partido del lunes. Anómalo. Que el Real Madrid juegue el lunes. Pero así lo es. Porque así es. Perdón. Porque juega en Vallecas. Contra el Rayo Vallecano. El Rayo que viene de una victoria 0-1. En un campo complicado como es el Ramón Sánchez Pijuan. Esto sí que tiene enseña de identidad. Contra golpes rápidos. Verticales. Veloces. Jugar por banda. Intentar alguna persona en el centro del campo. Con mucha calidad. Como Oscar Valentín. Oscar Trejo. Que den un buen balón al espacio. A Camello. Y si para zona Álvaro García. Y a partir de ahí. Intentar tener peligro. Esto es lo que va a pasar contra el Real Madrid. Completamente seguro. Y el Real Madrid. Que viene de una gran victoria contra el Celtic. Pero sí que es verdad. Está dejando un par de dudas en las semanas anteriores. Tanto en Champions con el Real Madrid. Como con el Girona. Mostrando una de sus peores caras en la primera parte. Así que el Real Madrid. Que yo creo que está necesitado de parón. Sin lugar a dudas. Vamos a ver si Karim Mence va a partir a como titular. Que yo creo que sí. Va a ser muy importante. El Real Madrid. Que no pinche. Porque de ganar los dos partidos que le quedan. Se quedaría primero en el parón. En este caso que vamos a tener de selecciones. Ahora mismo 32 puntos. Solo ha pinchado dos en dos ocasiones en esta liga. Contra Osasuna y contra Girona. No ha perdido todavía. El Rayo Vallecano. 18 puntos. En ese puesto noveno. Un Rayo que sí que es verdad. Que el Liga le ha ganado bastante en pocas veces. Nueve encuentros. Cuatro victorias. Un empate. Y 14 derrotas. Hay que decir que el Rayo. La última vez que fue el Real Madrid a su estadio. Perdió 0-1. Pero en la temporada 18-19. Le ganó 1-0 al Real Madrid. Yo creo que va a ser una sorpresa. Absolutamente tremenda. Y le voy a dar victoria al Rayo Vallecano. Voy a dar un 1. Así que con esto. Se acabaría la previa 1-x2. Espero que os haya gustado. Espero que os haya emocionado. Informado. Os haya servido. Y espero como digo que lo paséis muy bien en esta jornada número 13. Solo va a quedar una después de esta. Que también enseguida tendréis previa. Porque es entre semana. Así que ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Un like. Dejad un comentario. Que por supuesto os leo. Decidme quién creéis que es el favorito. O quién creéis que va a ganar. Ese derbi sevillano Real Betis Balompié Sevilla. Que viviremos en mi Twitch. En twitch.tv barra jabatete. Con narración en directo sin imagen. Y por supuesto ya sabéis. Vamos a los canales. Twitch.tv barra jabatete. Es gratuito. También seguirlo. Perdón. YouTube. Suscribirse. Gratuito. Rebes sociales. Instagram y Twitter. Jabatete barra baja. Y y arroba. En este caso. Jabatete para TikTok. Así que. Espero que os haya gustado. Y chao chao. Chao.